Sí, efectivamente, seguimos aquí en Barrio Casino. Bueno, abordando el tema del gas, una problemática que viene hace ya dos semanas. Hoy todavía los vecinos continúan sin gas, casi en un 90%. Y bueno, yo estoy acompañado de Clara, ella es secretaria del consorcio, para conocer un poco más sobre esta problemática. Clara, gracias por esperarnos, gracias por la paciencia y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí, estamos con este problema ya hace 15 días. ¿Cómo fue que comenzó todo esto? ¿Y cómo es que ustedes se anotician de que no tienen gas? Sí. Nosotros primero, el sábado anterior a que corten el gas, hay una fuga muy grande en un departamento, en el H. Entonces se llama la Guardia de Gas Nord. Después se nos presenta una señora del M que nos dice que está loca porque tiene muchísima pérdida de gas. Todo esto de repente empezaron a llegar gente y quejas con pérdidas de gas. Sí, con pérdidas de gas, y tenemos las quejas en el consorcio. Para prevenir esto, mandamos una nota urgente a Gas Nord pidiendo que se cambie la válvula de seguridad. Viste que uno quedó medio psicótica con eso de Rosario, entonces piensa que va a pasar cualquier cosa. Seguramente. Viene, mandamos a pedir que cambien la válvula de seguridad. Ese lunes se nos presenta Gas Nord y empieza la infección por todos los departamentos. Pero no nos dicen nada. Dice que después, le digo, casualmente yo hablé con el señor Pablo y le digo, hágame el favor, hágame un listado que tiene cada departamento y comuníquenos para que sepamos. Claro. No hay ninguna contención, me dice, bueno, después le vamos a avisar. Resulta que cuando pasa, vuelven al otro día y empiezan a cortar el gas masivo a todos. Ajá. Hoy por hoy, ¿cuántas personas viven en el barrio, cuántas familias y cuántas no tienen gas? 280 personas no tienen gas. Tan solo cerca de 68, 70 personas tienen gas. Ajá. De estas 280 personas, la solución, entre comillas, que les han dado es que cada una se haga cargo de la refacción. Ya dentro del departamento y aparte del medidor que está afuera. Nosotros nos informan, todavía no nos fijan qué pasaba dentro, por qué nos cortaban. Como sea, mira, me cortan el miércoles y el sábado a la noche me llega una nota que me dice que es por regulación, que es regulador. Entonces, así nos pasó a varios, que no recibieron notificaciones. Ajá. No sabíamos qué tenían, sin decirnos por qué. A todo esto, nos comunican que llamemos un gasista matriculado. Con las dificultades que esto supone, ¿no? Sí, sí. ¿Es difícil conseguir un gasista matriculado? Claro. Entonces, una parte consigue un matriculado que se llamaba Ramírez. Viene ese señor y le dice que está bien, le arregla, le cobra, ponerle 70 a 200 pesos le cobra. Y le dice que todo estaba bien. Cuando viene la infección, se da con que nada. A todo el mundo le sacan los medidores, a todo el que le arregló, a mí le sacan los medidores. Más allá de que está matriculado, vino la inspección de Gasnor y era totalmente distinta. Era distinta. En el acto le sacan todos los medidores. Ajá. Hoy por hoy, ¿de qué depende esto? Depende de, digo, las conexiones en sí, ¿no? Las conexiones de gas. ¿Son departamento por departamento de los monoblocks o de las torres? Departamento. No, no, no. Departamento por departamento. Quiere decir que si ellos entran a tu casa, ven que tu cocina no tiene una perilla, el horno no cierra, no te autoriza. La cocina, por empezar, tiene que tener válvula de seguridad. Si no tiene la válvula de seguridad, tienen que cambiar la cocina. Igual el calefón. O sea, que hubo vecinos que prácticamente tuvieron que cambiar calefón y cocina con todo el dinero que esto supone. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y hoy cómo hacen? ¿Para cocinar? ¿Para bañarse? ¿Para vivir? Exacto. O se van a la casa de algún familiar o piden ayuda al vecino que tiene gas y es bueno y le quiere que se bañe, que gracias a Dios que uno siempre encuentra gente buena. Pero ese es el drama. Y todavía no, con el trabajo tan lerdo que van los gasistas, pienso que dentro de un mes vamos a... Porque a la que le toca que tiene que cambiar toda la cañería, es mucho gasto, tiene que sacar el calefón. ¿Cuánto dinero es en promedio para...? Para cambiar la cañería te sale con este plan RENSA, que son mil pesos menos, haciendo el plan, te sale 3.780 el primer piso. O sea, casi 5.000 pesos sale en general, pero son mil pesos menos con este plan. Sí, sí, sí. El arreglo. Aparte de eso, adentro de la casa, si vos tenés que cambiar la cocina, tenés que sacar el calefactor, tenés que poner las rejillas que te exigen, que son como seis rejillas, que rompes el vidrio del comedor, tenés que llamar un vidriero que rompe el vidrio, a la cocina, que tenés que romper la pared que va del comedor a la cocina. Eso no lo hace un gasista matriculado, lo hace un albañil, o sea, hay que pagarle por abajo. No, 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 lo tenés que pagar aparte al albañil. Y después de todo lo que ellos te hagan, vos tenés que llamar al albañil para que te arregle todo. Es otro gasto. Hay personas que viven en tercer piso, esto es un gasto más grande todavía. Más grande, porque pasa, si pasa, los 5.000 pesos. Mientras tanto, desde GASNOR no les ha dado alguna otra solución aparte de esta. No, 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 ellos dicen que la válvula, nosotros pedimos la comisión que cambien la válvula de seguridad. Por seguridad lo hicimos, no sé si fue un error, pero por seguridad hicimos de que venga a GASNOR a cambiar la válvula de seguridad. Y ellos nos dicen que no van a cambiar esa válvula, esa válvula tiene 38 años. Entonces, por ese motivo, viene GASNOR al barrio. Ahora, recién me comentaba que hubo gente que incluso tuvo que volver a comprar anafes con garrafa, comprar pavas eléctricas, microondas. Y sí, para poder cocinar. Porque te imaginas, vamos hasta un mes, llevamos 15 días ya, vamos hasta un mes sin gas. Porque si no tenés todas las prisiones dentro de la casa, no te autorizan. No, te autorizan, ganó, no te da el gas. Ahora están tratando, los que ya han cumplido todo esto, le van a dar el gas, dicen. Pero son contados lo que ya han logrado. Porque no todos cumplen con los medios, no tienen plata. Aparte el tiempo, también me comentaba, cerca de un mes, más o menos, se estima que va a tardar, más o menos, la refacción de todas estas cosas. Y es un mes que uno está sin gas. Por una economía, vos has visto que no se puede. Y estamos, y la gente está furiosa. Ahora, hablando justamente de ello, al consorcio le ha llegado cualquier calidad de quejas, me imaginas. Sí, no te imaginas ello. Primero pensaba que lo nuestra. Ha sido contra nosotros con todo. Pero tienen que ver que si Cristina, que la presidenta, lo hizo, lo hizo por seguridad. Porque nosotros tuvimos quejas, que tenemos anotado un libro de quejas, de gente que nos podía, por favor, de que llamemos urgente. Y son los dos departamentos que estaban, prácticamente, vos pasabas por la vereda y explotabas ese departamento del M. Bueno, todavía hay gente que no logra diferenciar hasta dónde llega la responsabilidad del consorcio y hasta dónde llega la responsabilidad de GasNor. Por encima, hacía una especie de explicación en donde nos explica que desde la calle hasta parte de la vereda corresponde a GasNor, mientras que las instalaciones de los departamentos dependen del consorcio. Nosotros tenemos una casilla. En esa casilla está el regulador que nos corresponde a nosotros, el medidor que también nos corresponde a nosotros. Pero la válvula de seguridad, que es la llave que está abajo, y la conexión que va del medidor para afuera, como es ese pedazo, ¿viste? Le corresponde a GasNor. A nosotros nos corresponde todo lo demás. Perfecto. Bueno, ¿cómo han...? Nos salvaron con esto, con el plan RENSA, que mandó el gobierno, pero es un plan nacional. Claro. Nos dejamos que pagamos un 60 cuotas, que es el 2% mensual, y para poder cambiar las cosas que tenemos. ¿Los chinos se han entrado en este plan? Sí, sí, sí. Pero no, no, ni la cocina ni el calefón no entran en ese plan. Claro, es simplemente parte de la instalación. Por eso te digo, te imaginas la gente que tiene que cambiar la cocina y el calefón. Esos son quizás los peores. ¿Quiénes son los que más gastos tienen que afrontar? Y por lo general, casi poner el 50% de esto. Es tremendo. Es tremendo para la gente que es jubilada, que no sabe lo que es que venga la señora de ahí arriba y me diga, claro, no tengo gas, no tengo, no tengo, ¿qué le doy al chiquito? No tengo que darle. Son unos momentos que hemos pasado, no sabe, la convicción tremenda. Nico. Sí, sí, sí. ¿Nos escucha la vecina? Ahí le voy a pasar a retorno para que escuche. Está Cecilia Batista en los estudios de Cable Express. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Le pedimos que mire a la cámara, puede ser, por favor, que la... Ah, ahí está, porque la teníamos de costadito. Muchas gracias. Sí, felicidades por el casamiento. Sí, gracias. Gracias. La veo todos los días. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos el malestar de la gente, ¿no?, frente a esto que está pasando. Queríamos saber si tienen pensado tomar algún tipo de medida, si se ha conversado de esto justamente con los vecinos. La demora que cada uno tenga va a depender, tenemos entendido de cada uno, porque cada uno tiene que hacerse cargo, ¿no?, de lo que es el servicio de reconexión. Claro, nos tenemos que hacer cargo de todo el arreglo de adentro para que recién gas no nos habilite. Ajá. ¿Van a tomar algún tipo de medida con los vecinos? ¿Pensaron en tomar? Estamos pensando hacer una reunión, el consorcio con ellos, y hacer una reunión para pedir de que, así como ellos nos han exigido tanto a nosotros, ellos cambien esa válvula de seguridad. Te cuento, esa válvula de seguridad tiene 38 años. Sí. Ese es el miedo que nosotros tenemos. Han arreglado un departamento, y en ese departamento, cuando han ido a cerrar la llave, se ha roto la llave. Entonces, imagínate, esa llave ya está toda arrumbrada. O sea, según ellos, dice que es un material que dura toda la vida y que se le pone grasa, se lo arregla y queda bien. Ajá. A nosotros lo que nos explicaban desde Gasnor es que la rotura, el problema que hay en el lugar, corresponde, o sea, es responsabilidad de los vecinos en el sentido de que si a una casa individual en un barrio tiene alguna pérdida de gas, bueno, la propietaria de esa vivienda es la que se tiene que hacer cargo. Esa es la explicación que nos daban ellos. Sí, pero ellos no les explican que ellos tienen una válvula ahí que corresponde a ellos. Nosotros no la podemos tocar a esa llave. Eso es lo que piden ustedes, que ellos sean cargo, por lo menos de esa parte. De esa parte ellos dicen que eso está bien, pero nosotros queremos eso. Nosotros estamos esperando de pasar todo esto y de ahí tomar medidas sobre eso. Ajá. Porque eso, si pasó en Rosario, por culpa de esa llave. Claro, tal cual. Por otro lado, ¿hubo oportunismo político con respecto a este conflicto? Digo, ¿se acercaron algunos candidatos? No, no. Ah, bueno, nosotros tuvimos una reunión en el consorcio con Sanier, con Godoy, que se portó muy bien Godoy con nosotros, a medio de él vino este plan Renza, ¿viste? Él nos conectó con esta gente del plan Renza. Ajá. El segundo te sale 4.700. Claro. Y así va subiendo. ¿Y de dónde saca la plata para hacer arregla la cañería? Ahora, ¿se están adhiriendo a este programa de gas en casa? ¿Se están inscribiendo para poder hacer bien? Sí, sí, sí. Eso sí, eso andó muy bien. Vinieron los chicos esta semana y estuvieron anotando hasta ayer. ¿Y saben cuándo van a tener una respuesta o no? ¿Al gas o a los préstamos? Sí. Los préstamos inmediatos, dice. Sí. Al menos a mi gasista le ordenaron que me haga todo, que ya está, porque yo firmé el contrato ayer. Perfecto. Claro, esto de alguna manera les permite agilizar, ¿no? Las cosas. Claro, y lo que no tenemos los medios, ¿sabes? Pagar 60 pesos mensuales no es lo mismo que 5.000. Exactamente. ¿Hay gente que ya hizo toda esta obra en la casa? Lo están haciendo. Lo están haciendo. Lo están haciendo. Perfecto. Hay muchos que ya lo hicieron con su plata, pero quedaron ahí porque es tan caro. Ajá. Sí. Mientras tanto, ¿ya llegó alguna factura del gas o estaría llegando el mes que viene? Digo, para saber que... El mes que viene, pero dice que este préstamo viene después. Bien. No va a venir un mes la factura sola del préstamo. Sí. Al siguiente no va a venir con la factura del gas. Perfecto. Bien. Bueno, muchísima suerte. Bueno, muchísima suerte. Ojalá que esto se pueda concretar lo más pronto posible. Bueno, muchas gracias. No contar con el gas es una locura. Es tremendo. No sabe las cosas que estamos pasando. Claro. Están con garrafas todos, ¿no? Mientras tanto. Algunos con garrafas, otros yo me compré un horno, pava eléctrica, todas esas cosas. Sí. Exactamente. Como paliativos, ¿no? Hasta recuperar el servicio. Lo triste es la gente que tiene que cambiar cocina y calefón. Exactamente. Que es así. Bueno, mucha suerte. Ojalá que esto se concreta lo más pronto posible. Bueno, estamos en contacto porque este tema lo hemos seguido desde el principio. Así que, bueno, a estar atentos. Muchas gracias y mucha felicidad. Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Nico, cerramos acá el móvil charlando con algunos de los vecinos, ¿no? Que nos comentaban, bueno, esto de este programa de alguna manera les dio la posibilidad. Ahí se va la señora. Los saluda Nico. Hasta luego. Ese es el vivo, ¿eh? Claro. Bueno, esto les va a dar la posibilidad de poder llevar las obras más adelante y más rápido, ¿no? De poder concretarlo. Sí, tal cual. Es un tema. Sí, tal cual. Ojalá que se pueda dar rápido. Ellos estiman que más o menos un mes va a tardar más o menos todo lo que es la instalación de gas. Hay gente que lo está haciendo individualmente. Es realmente un laburo, ¿no? Pero bueno, va a depender de cada una de las torres y entonces va a depender de esto más o menos si se agiliza o no el trámite. Pero bueno, mientras tanto, ojalá que haya una solución. Principio de esto vendría a ser el plan RENSA que, bueno, ya se ha presentado y hay muchos vecinos que están incluidos dentro de esto, ¿no? Así que ojalá, ojalá que esta sea una solución, ¿no? Bueno, ahora hay que aclarar algo, ¿no? Habrá una parte de responsabilidad. Si gas no rompió algo o la válvula de la que hablaba recién la vecina tiene responsabilidad, no, bueno, se tendrá que hacer cargo. Pero también hay que aclarar algo, cuando hay alguna pérdida de gas y hay algún inconveniente que tiene que ver con el gas domiciliario, es responsabilidad de cada uno. Claro. Por eso es que la gente tiene que hacerse cargo, más ojalá de que pueda o no. Sí, lo que pasa aquí es básicamente la estructura de cañería del 90% del barrio, ¿no? Claro. Porque bueno, 38 años, decía recién que tiene esta estructura. Exactamente. Entonces, básicamente abarca todo, ¿no? Exactamente. Bueno, Nico, muchísimas gracias por todo. Por favor, un abrazo. Un abrazo grandote. Un abrazo, Nico. Un abrazo grande.